Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estaba entrando en Repli, ¿no? Bueno ChatGPT Voy a Voy a copiar el PROM que ya lo tengo Y voy a darle un poquito más, ¿vale? De todas formas voy a probar con esto Y con otra cosa que ya quería probar Y no había tenido oportunidad de probar Los FORT los vimos, ¿no? ¿O no vimos los bucles FORT? ¿Sí? Pues venga Eres la mejor profesora de informática del mundo Hay que decirle a ChatGPT O a Jemini o al que sea De qué tiene que hacer Tú eres esto, ¿vale? Quiero que escriba un programa que enseñe la estructura While De bucles While de forma simple ¿Qué quiere? El objetivo, luego que venía Ah, no, el resultado Quiero esto, el objetivo es que se enteren los alumnos ¿No? El objetivo es que el alumno entienda el programa fácilmente Está dirigido al alumnado del primer bachillerato Que ya ha programado algo en Python Usa un estilo didáctico y simple Venga, ya que estamos con los límites del humor A ver que entiende esto por gracioso El humor es una de las cosas más complicadas de simular O sea, tú puedes enseñarle a ChatGPT a que escriba un chiste Pero contar un chiste con gracia Cuando haya que hacer robot Eso va a ser súper complicado Súper complicado Bueno, que me lo ha puesto ya aquí Venga, guay Copiar código Me voy a replic Voy a ver si funciona Y lo voy a interpretar Este verano Lo voy a decir 40 veces C++ Que si vais a hacer ingeniero y dibujar Podéis El programa de dibujo Si vais a hacer lo que sea Podéis empezar No, no está prohibido Y podéis empezar también Que luego las matemáticas y la física Mucha gente se la atraganta Bueno, todo en general Pero Eh Guay Ana de armas José Luis A mí no me regala flores nadie En fin Ya está, ya está Ya está ¿Qué vamos a hacer? Venga Él me escribe el mail mismo Pego Me faltan dos cosillas Lo voy a corregir, ¿vale? Eh Ah, no Me ha puesto ya Using namespace standard Ha aprendido, ¿vale? Se lo he dicho una vez Y ya cada vez que se lo pido No se lo tengo que pedir más A ver si aprendéis Pero dice una vez ya El resto de las veces lo hace igual No le tiene que decir que yo Los comentarios los voy a quitar Y yo necesito que esto lo veáis en grande Pero no lo puedo poner más grande Esto sí lo puedo quitar, ¿vale? Porque no me interesa Mucho ¿Vale? Más grande Bueno El int main Lo que hay dentro Esto va siempre igual Int contador igual a uno He borrado el punto y coma Declaro el contador No me gusta porque pone contador Los informáticos de verdad usamos la i ¿Vale? Si pones contador Ya Ya No eres informático Es otra cosa I de index ¿Vale? Esto es la inicialización de la variable Esto es la condición Mientras ahí sea menor o igual que 5 Lo imprimo y le sumo 1 El for Está todo compactado Te pones la inicialización Luego punto y coma La condición Luego punto y coma El incremento ¿Vale? Ya eso es a gusto el consumidor Y luego los wild Si pueden hacer cosas Que no hacen los for Pues ya se contacta 5 ¿Qué quiero contar de 5 hasta 1? Pues empiezo en el 5 Mientras ahí sea mayor o igual que 1 Mayor O igual que 1 Ya está, ¿no? Ya está Ya la rata Menos más Menos más que está Víctor aquí Los demás está ahí A la que veis que hay Que llega hasta 0 Que empiece en 10 Hay que cambiar esos números Hay que cambiar esos números Si quiero que cuenten los números pares Para atrás Porque no quiero cambiar los otros Pues en vez de sumar En vez de restar Este quiero que me hagáis ¿Vale? Ya está ¿Vale? 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 ¿Vale?